Grupo Cero Televisión La señal es la señal Muy buenas Hola ¿Cómo estáis? Bueno, bien A pesar de todo A pesar de todo Verdadero milagro Sí La verdad Qué tiempos estos, ¿no? Convulsos Sí, hoy hace frío Mañana hace calor Qué tiempos, ¿no? Virus por todos lados Bacterias por todos lados Sí Vacunas por todos lados No se puede hablar de eso No, es un tratamiento genético Nosotras hablamos de un tratamiento genético Ajá Está Qué bárbaro, ¿no? Generalizado Sí, hoy nos decían de una persona, ¿no? Que está investigando El micrófono Una persona que investiga Las muertes súbitas Estas que se están produciendo Inexplicablemente Entre la población En gente sana Sin ningún tipo de patología anterior Gente joven Que de repente ¡Pup! Se mueren Y va Y está investigando Porque lo están relacionando Con ese tratamiento genético Hace años estudiaba En el Congreso de Duelo y Melancolía Y relacionaba El infarto de miocardio En personas Deprimidas Sí, lo que pasa es que Han aumentado mucho También es verdad Que la depresión Ha aumentado mucho Pero ha habido Un aumento Parece muy significativo Desde hace dos o tres años Sí, pero hay un descuido Desde hace muchísimos años De las condiciones De la salud mental De la población Lo que hace Que su sistema inmunológico Pues tampoco favorezca La función Que tiene que desempeñar ¿No? Hoy mismo aparecía Una noticia De un conocido actor Norteamericano Como muchos otros De 54 años Que había aparecido Muerto en su bañera ¿No? Y hablaba De que hace 30 años Ya tenía problemas Con las drogodependencias Es decir Como muchos Actores Y actrices O artistas Encumbrados Que tienen problemas De salud mental Y que no consiguen Hallar la solución ¿No? Y al final Muchos pues Terminan con Esa muerte prematura Miremos donde miremos Parece que hay genocidio Por todas partes ¿No? Es que realmente Nos quieren exterminar Bueno, no sé Si nos quieren exterminar O es que No les preocupa Para nada La salud de la población ¿No? Yo creo que Las personas Que ahora mismo Tienen los hilos El poder Del mundo Pues son Perversos No son Humanistas No tienen Amor a la humanidad Y lo único Que les interesa Es el dinero Entonces Le importa un carajo Si la gente Funciona un genocidio Sí, bueno Claro En otros momentos Históricos No hay nada Casual En otros momentos Históricos Ha habido gobernantes Que estaban interesados En el desarrollo Cultural En la convivencia En la prosperidad Bueno Eso hubo Momentos históricos Así No lo digo En todo el mundo Pero digo Hubo gobernantes Así Pero hoy los hay También Hoy en día O sea Es que En el mundo Hay de todo Hasta que le ponen Una bomba O lo matan Que se preocupan Por la cultura De la población Por la salud Pero lo que pasa Que no En nuestro Occidente En nuestro mundo Occidental Nuestro mundo Occidental Está más Interesado En Está sobredeterminado Bueno Todo el planeta Está sobredeterminado Por lo económico Pero que Sí Por la perversión Está perverso Pero lo económico No es sobre el dinero Lo económico También es un movimiento Libidinal Es decir Una energía Que pone el individuo Al servicio De otras cosas Digamos De dinero O de tánatos Y ahora parece Que predomina El segundo ¿No? Sí Pero también Lo económico Es La sobredeterminación Económica Quiere decir Que también Estos gobernantes Tratan el dinero Como si fuera caca Acumulan el dinero No lo ponen En circulación Para el cuidado De la salud De la población O para la cultura O para la producción De otras cosas Sino que acumulan Grandes cantidades De dinero Quiere decir Que el dinero Para ellos Es un equivalente Simbólico Como caca Que tuvieran A esa la permisión Pero trabajan Con el dinero Las en circular De manera que Son rentables ¿No? Apuestan en una En una cosa ¿Viste? Que invierten En empresas De armamento Que les da más dinero Digo Y lo que hacen Después con su dinero Es comprarse ¿Viste? Los barcos ahí Que hay En los puertos De Málaga Que hay Unos barcos De millonarios De Que valen Una pasta ¿Qué Málaga? Que Málaga Fíjate en Dubái Lo que hay De barcos Sí Bueno Pero yo El de Málaga Lo vi Pero es como Si estuvieran En fase Sádico Anal ¿No? También es Esa cosa De De acumular Por una parte Y luego De actuar Sádicamente Con los otros ¿No? Digo En esa cosa De hacer daño A la población Porque sí que hay Cierto sadismo También A mí me parece Que es como Si nadie Les hubiera amado Porque para aprender A amar Alguien Te ha tenido Que amar Sí Y si nadie Te ha amado Pues ¿A quién vas a amar? No amas a nadie Amas el dinero Los objetos Tener un arma Más poderosa Que el enemigo Yo creo Que nosotras Que no podemos Cambiar el mundo Pero podemos Hablarle a nuestros Telespectadores A nuestros seguidores Del grupo cero Pues al menos A nosotras Nos han amado Es decir A nosotras Nos han enseñado A amar Y eso es lo que Podemos transmitir Ese cuidado Que nos han ofrecido Y que nosotras Hemos aceptado Y que podemos Indicarle a los demás Es preciso Aprender a amar Para no enfermar Para que no nos pasen Esas cosas Que desencadenan O la guerra Y el odio O la muerte prematura Yo creo que Es nuestra función Olga dijo Eros y Tana Todos juntos No pueden Estar disociados Ser humanos Claro Es decir Que existe el bien Y existe el mal Ahí junto con el bien Sí Pero Menaza llega bien Sin un poco de crueldad Es la destrucción Que ellos aman así Que ellos aman así Que ellos aman así Ellos aman haciendo Cagadas a la población Ellos aman su manera de amar No es que no amen No es que no amen Es que aman así Sádicamente Bueno Eso no es amor Bueno Eso dice lo Al excesivo Que eso no es amor Y hace llorar Hasta que hace llorar A la Sí Pero eso no es amor Bueno Pero para ellos son Ellos hacen Si duele No es amor Virginia Ellos hacen el bien A la humanidad Hacen lo correcto Para la humanidad No que no Ellos están convencidos Si van a hacer inventos Para alargar la vida Y para conseguirla Si estuvieran convencidos No tendrían esas enfermedades mentales Que tienen Bueno Mira yo Puedo estar equivocado Pero estos son mis criterios Pero están enfermos Bueno Pero El presidente de Estados Unidos Tiene demencia senil El otro tiene No Pero está convencido Pero da igual Es inconsciente Es inconsciente Para ellos es inconsciente No se dan cuenta De que están haciendo daño A la población Ellos están convencidos Hombre Hombre Por favor Bueno Pero lanzan Van a salvar el mundo Pero escucha Me lanzan al mercado El gentanilo Que no Que no Escucha Me lanzan al mercado Me descubren Y lo lanzan al mercado Sí Aquí en España Ya se está recetando En Estados Unidos Fueron los médicos Los que lo recetaron Y fueron las compañías Farmacocéuticas Las que lo incluyeron Lo vendieron Realmente Un mundo pervertido Perverso Es que claro El mal y el bien Desde que existe El psicoanálisis Está muy mezclado O sea Ya no es Lo de la historia De Cain y Abelio Unos buenos Y otros malos No En el inconsciente No es ni bien ni mal Hay como ha dicho Una gestión De esa pulsión de muerte Y pulsión de vida Pero que permita la vida No todos tenemos que ser iguales No todos tenemos que pensar igual Pero tiene que haber Un desarrollo Un crecimiento Cada uno diferente Entonces Vale Una combinación diferente Cada uno Que combine a su manera Dentro de De esa Pero claro No puede ser O todo bien Que lleva a la muerte También la destrucción O todo mal Y lo que estamos viendo Es que utilizan Utilizan solo Armas de destrucción Y además lo utilizan Para otros Que mueran Los jóvenes norteamericanos O los inmigrantes Que viven en Norteamérica Los mandan a la guerra a morir Y luego Ah, ah Han luchado Y luego te crean Otra fundación Una fundación Por otra parte Y hacen actos benéficos Con la fundación Se llama perversión Se llama mentir O una ONG Para alimentar A los negritos De África Pero es mentir Eso es Mentir Bueno Manipular Eso es Cuando en En Estados Unidos Dice que es terrible La cantidad de Gentes Y familias Enteras Que viven en la calle Que es un nivel De pobreza Lo quieren exportar Es su producción Quieren exportarlo En el centro de París Empieza a haber Un montón de gente En la calle Es que no ves la diferencia Cuando ves las imágenes De Estados Unidos La gente Haciendo acampadas En las calles En Estados Unidos Y en Francia Parece ser que en París Es lo mismo No sé cuál es La medida No sé cómo Ocupan las calles Ni la cantidad de gente Pero hay gente Que está haciendo acampadas En la calle Del centro de la ciudad En Estados Unidos Es en todas las ciudades En todas las ciudades Están así En Madrid También hay gente Que duerme en la calle Que duerme Pero ahí son Acampadas En la tienda Viste que hay uno solo Que está ahí En Plaza España Hay uno ahí Y no le dicen nada Es algo increíble Pero bueno Bueno, parece que Te encuentras cuatro Cinco, diez En la Gran Vía Pero allí son Mil, dos mil Tres mil Cuatro mil Además son gente Son gente que eran Familias Trabajadores Que han perdido Su empleo Que le han desahuciado Es decir, gente Que estaba Asentada en la sociedad Porque aquí vemos A personas Que bueno Que no quieren asentarse Que no quieren Muchos de ellos Pero bueno La crisis económica Hacen eso Descartar gente A la basura Oye Oye Son seres humanos ¿No? Bueno y también está El tema del fentanilo Que muchos de ellos Están Destrozados Este señor Que se ha muerto Este actor Muy conocido De una serie Muy conocida Que hemos visto Casi todos De Friends Decía el tipo Que se tomaba Cincuenta y cinco Pastillas diarias De un derivado Del opioide Estaba Estaba desesperado Que se gastó Nueve millones de euros Para el proceso De rehabilitación Que evidentemente Pues no le han servido Nueve millones de euros Porque no se ha encontrado Con nosotros Con el amor No se ha encontrado Con el amor ¿No? Con algo que le Que le permita Romper una cadena Que tenía Y que le llevó a la muerte Lamentablemente ¿No? Claro Porque no es que no sepa De psicoanálisis ¿Cómo no va a saber De psicoanálisis? Lo que pasa Que no amó a nadie Como para curarse ¿No? Como para transformar su vida O no le amaron O no amó a nadie Menaza también Indica ¿No? Todos aquellos Menaza O bueno Los especialistas ¿No? Que es que se suicida Primero no es un suicida Es un asesino Y segundo Que el suicidio No soluciona un problema Afecta a un montón De personas Hay un montón De personas Afectadas Por ese Que ha tenido Ese gesto ¿No? Por una persona Por una persona Que se deprime Entonces Son problemas De salud A lo que Las autoridades Sanitarias Tienen que prestar Atención Y nos encontramos Con autoridades Sanitarias Que son Empresas Que dicen No pero si es más rentable Dar pastillas Y esto Aumenta los beneficios De la Farmacéutica Claro Que no te importa El bienestar De las personas O ayudar a alguien Que pueda tener Una crisis vital ¿Quién no la tiene? No importa No están preocupados Por la salud No son criterios De salud Negocios Negocios Son todo negocios Bueno Pero Estamos en la fase Salvaje del capitalismo ¿No? En un capitalismo Bueno El capitalismo Ya hemos pasado A nivel superior Es el capitalismo Asesino Como que salvaje Es un asesino Son asesinos Sin ley Salvaje Que decir sin ley Sin ley humana Pero Van a matar Van a matar Están matando Por todas las partes Porque Marx Cuando habla De la sobredeterminación Económica Pero también Deja abierto El capítulo Para que luego Freud hable De la humanidad ¿No? Del amor De la creación De la salud Entonces ya está eso Eso ya está Para incluirse En el capitalismo Y para Para darle Su lugar Y su cuidado Y para eso Ha sido esa producción Científica En el siglo XX Pero todavía Claro Hay una resistencia Muy fuerte A incluir Ese capítulo Hasta que no Le saquen El máximo partido A todo Hasta que no expriman El sistema Todo lo que puedan Para sacar rentabilidad No van a permitir Entre eso Además ellos Ellos se creen Inmortales Eso es lo Lo que me llama Mucho la atención ¿No? Son enviados De Dios ¿No? Sí Pero ellos también Claro Mueren Porque Con el fentanilo Hay gente millonaria Que está muriendo Y bueno Digo que Y conocemos Casos cercanos Casos cercanos Sí Hay gente Multimillonaria Muerta En esas Terribles condiciones ¿No? Nosotros Ofrecemos Otra solución Vivir Camino de la vida Camino del trabajo ¿Hay solución? Nosotros Somos un ejemplo De eso ¿No? No hemos elegido eso Bueno No es que sea una solución Hay una vía Otra Solución Cada una se la tiene que dar A su vida Pero nosotros Somos agentes Que ayudamos Vivir es una ocasión Una obligación ¿No? Para cada ser humano Le toca vivir Claro Que escaquearse Detrás de De todas esas perversiones Eso no es vida Hay que dar la cara A la vida Claro Es que es muy fácil La humanidad No la vamos a salvar Serán pequeños grupos ¿No? Gracias por recordar Sí Cada uno también Nosotros nos salvamos Sí Bueno Tenemos que seguir salvándonos Claro Es que no está nunca Nada ganado Para poder ayudar a otros Tenemos que sobre todo Salvarnos nosotros Y cada uno se salva a sí mismo Tampoco es que le puedan salvar a otros Es un trabajo personal Es una decisión ¿No? Que después pides la ayuda Donde corresponda Pero que es una decisión Que uno dice Yo no quiero ser Ni como ellos Porque claro Después No eso de la corrupción De no caer En el circuito De la corrupción Porque cuando entras ahí Tienes que tener una vida Para poder decir Que no a la corrupción Claro Así Otras frases A las que agarrarte Otros pensamientos Y no te arrastra Fijaros Aquí en España Hay una televisión Que se ve mucho En una televisión nacional Que tiene un programa Se llama Sálvame Ah sí Bueno Bueno pues hay profesionales De la salud Profesionales de distintos sectores Que pueden ofrecer propuestas A personas Que necesitan de alguna manera Una orientación No Es un programa amarillista Donde hay un montón De gente degradada Periodistas O famosillo Gente que se ha acostado Con no sé quién Todos así Drogadictos Muchos de ellos Bueno que enseña La corrupción Que dices Que es un programa Que enseña Y eso se llama Sálvame Ellos están diciendo Sálvame Es una llamada Muy real Sálvame ¿De qué? ¿De qué lo quieren salvar Al individuo? Y al final ¿Cómo termina el programa? ¿Cómo es? ¿Cuál es? El programa es Dí mentiras de la gente Este se besó con esto Y se acostó con esto Y no sé qué Es difamar Perseguir Es cotillear Es traicionar Eso es lo que aumenta La audiencia ¿Ves? Por eso que hay Algunas personas Que no quieren entrar En ese mundillo Porque claro Entrás en ese mundo Y ya te agarran Y Si eres normal No te quieren Si eres normal No te quieren No vas a ver nadie Normal No somos perfectos Somos humanos No Ahí todos están Deformados Distorsionados ¿Qué ejemplo Le están dando A la población? ¿No? Bueno Pero si los gobernantes Dicen que en Madrid El madrileño Es un tipo De calle De cañas Y de estar En los bares Y es Esa es la idea Que tienen De lo que es Un ciudadano Madrileño Las autoridades Entonces Si el que está arriba Piensa de esa manera Imagínate el que está Abajo ¿No? Lo que debe pensar De la cultura De la educación De un estilo Bueno Perdón Yo diría Que el que dice eso Ni siquiera piensa Tiene un pinganillo Aquí Que le dice Lo que tiene que decir Se le cae el pinganillo Y no sabe Que decir Ni siquiera Tiene un pensamiento Porque uno Puede decir Un gobernante Vale Tiene un pensamiento Deformado Bueno Es humano Ni siquiera piensan Son Ventrílocos Que tiene un pinganillo Que un tipo Elabora el discurso Tú me dirás En qué nivel estamos No hay posibilidad De tener Un debate político Los marionetas Pero claro Siendo una marioneta El otro Acepta ser La marioneta De otros Y que hagan Conmigo lo que quieran Yo soy la marioneta Claro No tiene ningún Escurso Escúchame Ese aparatito Es bárbaro Para cursar Anatomía Y fisiología Que eran tomos Así de grandes Y retirar los exámenes También lo usan También lo usan Ah sí Claro Y se venden Títulos Y tesis Y esas cosas Habría que poner A gobernar A la población Gente bien preparada Que haya estudiado Los grandes pensamientos De la humanidad Que pienses Ser humano De otra manera Lo social Pero claro Que también se equivocarían Porque Pero de otra manera De otra manera Es decir Probamos esta solución Tendrá estos aciertos Y estos errores Pero Ya hay un pensamiento Y una conexión Con los conocimientos Adquiridos Con experiencias previas Ya es otro camino Pero esto También estamos pecando Un poco de idealismo Y nosotros somos materialistas Y el materialismo Dice Yo no sé Son como son Y que partamos De cómo es la realidad Pero no sé Si es un idealismo Idealismo Es decir Esto es lo bonito Y tiene que ser esto Que conozco Algunos idealistas No Hay Sin proyecto de futuro No hay avance Si no pensás Otra sociedad No podés nunca Llegar a Hay partidos O políticos Que no solo están ahí Para ganar dinero Que tienen Que tienen Proyectos de futuro Ahora otra cosa Es que les votemos Y les dejamos hacerlo Pero los hay Yo no creo que sea idealismo Idealismo es pensar Algo que no está Pero hay gente Que está Hay gente muy preparada Ahora que no les dejemos Que no los vetemos O que los Que en sus propios partidos Son también corruptos No les dejan Eso es una realidad Que está Y que la mayoría De los ciudadanos Estamos un poco Aburridos de eso No es psicoanalizado Porque la envidia Todas esas cosas Están sateladas No dejamos valer Al que vale Es eso La cuestión es que No hay psicoanálisis Y el psicoanálisis Es necesario En todos los lugares Es que sí Psicoanálisis no se puede Para colaborar Yo me detenía más bien Al entramado Socioeconómico A Claro que Uno piensa Sí Venga que suban Esos que pueden Y que hagan Todas las modificaciones Que transformen Todo En cuatro años Transformen Todo el mundo Y es que no Porque es que está todo Hay otros también Claro Si es que la verdad Nosotros pensamos Que la solución Está en el psicoanálisis Porque en el psicoanálisis Este quien esté En el poder Sea de derecha Sea de izquierda Sea de centro Psicoanalizado Hace otra política Claro Aunque sea más liberal O sea más No Pero Más humanizado Más humanizado Lo que sea Que puede ser mejor o peor Las tendencias políticas Porque tendencias sádigas Tenemos todos Claro Exactamente Pero claro Que no te dominen Porque luego Eso te vuelve a ti Todo eso que haces Te vuelve a ti Sí Sí Todo el mundo se afecta Porque quieras que no Que nuestra otra mitad Esté muriendo en el mundo Bajo las bombas Son otros humanos Y aunque uno no quiera ver O haga como que eso no existe Tal Eso afecta psíquicamente Y yo diría también Hay cosas que uno A lo mejor no lo quiere hacer por uno Porque uno le debo Pero por tus hijos O por los jóvenes Que no son tus hijos Pero son como tus hijos Del futuro Tenemos que pensar también En ellos ¿No? ¿Qué mundo les vamos a dejar Si uno no hace nada? Cuando uno ha recibido cosas Pero claro Ahí está la envidia ¿No? La envidia Es que yo me voy a morir Y el mundo va a seguir Sin mí Ni hablar Yo Que el mundo se muera conmigo ¿No? Es que claro Es Muy primitiva ¿Escuchan las campanas De la iglesia? Sí No Te escuchamos a ti No No Siempre Están sonando Las campanas ¿Conoces al párroco? Ha sido No A ver si me viola No Fantasías Tontón perverso Entonces es Por otra parte En la gente Porque a la vez que Madrid Está esa idea De las cañas Y no sé qué No sé cuántas De Madrid Hay una actividad cultural Ahora mismo Está todo el mundo Está todo el mundo Como Puesto ahí Puesto en En la cultura Y entonces También se ve esa necesidad Es una necesidad Se ve así como un grito Como una cosa Esa búsqueda De otra De una manera De expresarse De poder hablar De esa manera Cosa que me alegra muchísimo Porque eso Dar otra salida Que no es Los síntomas La enfermedad Sino que es Darle otra Otra expresión Al deseo A través de la cultura Y también hay que resaltar eso Porque no es Todo La enfermedad Que también Ayer había Una tipa Que yo veía Desde arriba Que fuimos al teatro Ahí a escuchar A Dolores Granados Y a Moisés Molín Y abajo Se veía Y se les veía muy bien Como el teatro Era así Chiquitito Se le veía Había una que lloraba Cuando se puso Moisés a cantar Lloraba Pero así Pero moviéndose No podía ni mirar Y cuando cantaban Los sopranos La mezzo Y todo Estaba con los Bueno Lloraba la tía Todo el tiempo Secándose los ojos Claro Fíjate Digo que Está viva ¿No? O como la niña Que tuvimos ahí atrás Que estaba gritando Ahí La niña Que fue a escuchar Ahí A la ópera Y que estaba gritando Saltando Es una vida Sí Vas a cualquier espectáculo De nivel que sea Y ahí está lleno de gente Y disfrutando Y aparte La gente haciendo cosas En los centros culturales Están todos a tope Todas las fechas solicitadas De grupos de teatro De grupos de poesía De grupos de la sociedad Que da igual Se hagan mejor Peor Pero están en eso En poner su energía En esas cosas En la colectividad En la comunidad Y bueno Porque también debe ser Muy muy necesario Está esa lucha ¿No? Entre la vida Y la muerte Después de dos años Recluidos También Ese deseo De estar en la calle Es un momento Los artistas Lo pasaron muy mal Se quedaron Sin ingresos Sin posibilidad De exponer su trabajo Y lo pasaron Muy mal Económicamente Creo que eso también Permitió ¿No? Creo Que la gente Se buscase una alternativa Antes vivían De subvenciones Y ahora Cada uno Ha ido creando Para buscar Una alternativa Digo yo Que se ha movido A generar Como varios Que se Se buscan la vida Se buscan la vida Se fabrican Esa salud También ¿No? Esa posibilidad De adaptación Que tiene el ser humano Claro Necesario Moverse del sitio ¿No? Si algo no puede ser Hay que sustituir Por otra cosa Y seguir haciendo Claro La vida es esa La salud es esa También es una necesidad El psicoanálisis Verdaderamente Es una necesidad Y quizá pueda más Esa necesidad Que la represión Que hacen los poderosos Sobre él Porque como la población Está en esa búsqueda Pues por ahí Es eso Lo que Lo que favorece También vamos a ver ¿No? La gente Muchos lugares del mundo Claro La comunicación De las informaciones Está manipulada Pero en muchos lugares Del mundo La gente sale a la calle Y dice Oye Que no quiero guerras Que no quiero que mates A la gente Que no estamos de acuerdo No uses el nombre De los judíos Para decir que los judíos Estamos matando ¿No? Sois vosotros Pero los judíos Lo que practicamos Esa religión No estamos a favor Del asesinato Entonces También es interesante Muchas personas Muchas personas En las calles Prohíben llevar Banderas de Palestina Y sacan La bandera de Palestina Es decir que Que cuando toquen Mucho las narices El pueblo Es más Que los poderosos No Esta guerra No se sabe Cuando va a acabar Es gravísimo Esto que pasa Y es muy grave Muy grave Bueno Pero bueno Esta es la frase De nosotros ¿Vamos a terminar Con una gravedad O con alguna alegría Y La alegría De seguir ¿No? La alegría Vamos a seguir Vamos a seguir conversando Que eso nos da vida Y nos salven El pensamiento Y permitimos también A otros Participar De otro pensamiento Claro Y tenemos ahí A los espectadores Que siguen Nuestros programas Y nuevos espectadores Que descubren Estos espacios Y todo ese trabajo De 40 años Del Grupo Cero Donde se ha producido Vida Se ha producido Cultura Se ha producido Trabajo para la comunidad La salud Entonces eso No lo pueden borrar No lo pueden negar Entonces muchas personas Han beneficiado de eso Y se siguen beneficiando Así que Seguimos Seguimos Muy bien La victoria Es permanecer Entonces Eso Victoria 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 Bueno Hasta la semana siguiente Que continuaremos Aquí en nuestro espacio De ellas Conversaciones Diversas Muy bien Amigas Muchas gracias Un abrazo Chao Chao Canción Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Música CC por Antarctica Films Argentina